¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Ghost of Tsushima. Vamos a hacer el herrero quebrantado, vamos a hacer las misiones principales. Hay aquí varias misiones que se han ido desvelando y demás, templos y eso que hay que hacer, pero vamos a ir a por las principales, a por esta y a por la otra. Así que, let's go. Vamos a pasar de los territorios chungueles, porque ahora mismo es una locura eso, ¿vale? Sería... meterse ahora mismo ahí sería una locura porque no tenemos nada, ¿vale? Nuestra vida es una miseria, somos unos miserables y no podemos meternos ahí a pelear. Así que vamos a... vámonos a la zona en concreto, vamos a seguir subiendo la experiencia y las habilidades y ya luego iremos limpiando un poco el territorio. Así que vamos a reunirnos con Yuna. Tiene que estar aquí dentro, ahí está. Me bajo, limpio, limpio un poco esto, si hubiera algo. No hay un carete. No hay nada. Así es imposible, tío, déjame algo, cojones. No hay una mierda, hermano. Bueno, vamos para dentro. Vamos a celebrar. No hay nada. ¡Resume! ¡Suscríbete! ¡Sí, nosotras! ¡Suscríbete! 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 ¡ Osorba, Es una ciudad de la ciudad de Yama. Para ayudar a Sakao a Azamoura, ¿verdad? ¿Puedes dar un poco de mano? ¿Puedes entrar a la ciudad? ¿Puedes cerrar ese ruido? En realidad, no puedes entrar en la casa de Sakao. He 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 he. No puedo decir nada. ¡Puedes preparar la casa de Sakao! ¿Puedes hacer un poco? ¡Sakao! ¡Vamos! Notas en plan, pero vamos a tomar algo, ¿no? Vamos a hacer un poquito de tiempecito, ¿no? El herrero quebrantado. Empezamos la visión. Cuando nos acerquemos a la aldea, escondemos en el carro con sake. ¿Cuándo nos vamos? Hay que ir andando como siempre, es un rollo Red Dead Redemption 2. Esto no me mola mucho, ¿eh? Esto nunca me ha molado, pero bueno, va mal, yo. Cuando nos acerquemos a la aldea, este es el primer cliente. Hum, no me ha molestado, pero era muy bien. Hace poco tiempo, Taka también me ayudó a darles, ¿no? ¿Eso es lo que más? Se le puso a la aldea y se le puso a la aldea y se le puso a la aldea, ¿no? Tiene que estar por ahí, ¿no? ¡Moco! ¡Vos, dos, más rápido, dos de la aldea! ¡Eso es un maldito, déjame! ¡Déjame, Taka no se puede ver a la aldea! ¡Te lo pongo! ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en el carro entonces? Vale. Nos metemos en el carro, nos van a meter dentro de la... Nos van a meter dentro de la... Tío, ¿cómo se ve, compadre? Es espectacular, tío. Vale, nos vamos a meter dentro y vamos a tener que intentar con sigilo rescatar. ¿Rescatar a Taka? Sí, nos van a dejar entrar de frío, ¿eh? No creo yo que se vaya a liar, porque como se lia estamos jodidos, tío. Con la cantidad de hippie que hay aquí. Es un cabrón el mercader este, ¿eh? Ahí mercadeando con el enemigo, hijo de puta. Bahía Azamo, territorio mongol. Se lia parda. Me ha dado media aldea. Bueno, ahora empieza... Ahora empieza lo gordo. Hay que ir... Vamos a intentarlo con sigilo. Aquí es donde nos separamos. Ante los borrachos y distraídos. Me esforzaré. Cuídate, Kenshi. Y vos, señor Saka. Saka nos espera. Let's go. Vale, que no salte la alarma. Siga al esclavista mongol para encontrar a Taka. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ese será el que manda, efectivamente. Vale, que no salte la alarma. Siga al esclavista mongol para encontrar a Taka. Vale. A ver donde le dices va. Agáchate, Krak. Pero si no se mueve, tío. ¿Dónde están todos? Todos están allí, tío. Pero, ¿cómo voy a seguir, tío? ¿No puedo seguir? Ahora sí. No. No sé qué tengo que hacer, tío. ¿Qué coño tengo que hacer, tío? ¿Qué carajo tengo que hacer, hermano? Que no salte la alarma. Siga al esclavista mongol para encontrar a Taka. Pero si no te le va a ir dos horas, tío. No se mueve, tío. ¿Se ha bugueado? Eh, que se ha bugueado, ¿no, tío? ¿Qué cojones, loco? Se ha bugueado, tío. Se ha bugueado, loco. No me digas, tío. Que, tío, no lo entiendo, compadre. ¿Habéis visto que no? Que no se movía en nota, ¿no? He hecho saltar la alarma, ¿vale? Para que he hecho saltar la alarma para que se desbugueara, tío. Porque ahí está, joder. Se había bugueado, tío. ¿Qué cojones? Se había bugueado en nota y se había quedado ahí en bucle. ¿Estás prendiendo de vista los objetivos? No, no lo estoy prendiendo de vista. A ver si no se ha quedado ahora pillado aquí en esta también. ¿Podría asesinar a este? Le miramos a los ojos. Con coraje. ¿El nuevo, tío? No, como la taca de las sombras. Otra vez tenemos. Joder, tío. Estoy intentando matar a gente más de la cuenta, pero realmente creo que no tengo que matar. No debería de matar a nadie. Simplemente seguir, seguir, seguir y ya está, tío. Quiero matar, quiero salseo, quiero bronca. Carajo. Quiero bronca. Venga, pues nada, vamos a dejarse ahí vivo. Pero yo creía que quería matarlo, porque si lo mato, está por detrás. Y al estar por detrás, supuestamente él no me iba a ver. Pero venga, no lo vamos a matar. Vamos a ser pacíficos. Vamos a intentar ser pacíficos. Ahí está. Y ahora ya sí se va a liar. Cuando ya me diga dónde está... Uy, me caigo. ¿Dónde está taca? Sería la parda. Tiene que estar en alguna habitación en concreto. Si es herrero o algo de eso, estará encerrado en una habitación para trabajar. Para los mongoles. No va a estar ahí en medio de cualquier ubicación. Vale, perfecto. Tenemos la altura. Tenemos buenos sitios. En este Assassin's Creed de Samurai. Vamos a esperar un poquito más y ahora nos tiramos, ¿vale? Vale. Vale. Vale, perfecto. Ahora sí lo estamos haciendo bien. Sin ansia. Sin ansia viva. No, no van a matar a taca, tío. Que estoy yo pendiente. Voy a estar aquí pendiente. Hierro. Aquí arriba ni nadie. Vamos a ver. Annota. Ahí está. Atraviesa el mercado. ¿Y cómo llego yo allí? No, crack. No, crack. Una fuck y locura, hermano. Una fuck y locura llegar yo. No sé dónde tengo que ir, tío. ¿Dónde carajo tengo que ir, bro? Voy a abrir, pero creo que no tengo que abrir, ¿vale? Pues sí, ¿eh? Pues sí tengo que abrir, ¿eh? Vamos a abrirlas todas. Tengo más tensión que... No, shawt. No, shawt. Te la alarma, tío. ¿Qué cojones, hermano? Están viendo, tío. Voy a matar a ese. Vale. ¿El objetivo de la misión real cuál es? Que no salte la alarma. Atraviesa el mercado. Atraviesa el mercado. ¿A dónde? Tiene que ser por aquí. Imagino yo. No lo sé. Aquí vamos a tener que pelear con él. Qué bueno, tío. Qué bueno, loco. Ahora salir de aquí. El problema va a ser salir de aquí, quizás. La ambientación y todo es brutal, ¿eh? Es brutalísima. Vamos, Lio. Habrá que escapar ahora de aquí, ¿no? O directamente estamos fuera. No, hay que escapar. ¿Pero hay algo por aquí para lutear? Un poquito de... Un poquito de algo. No hay nada, tío. Vaya mierda, hermano. ¡Tiro algo! Vamos a dar prisa. Vale, perfecto. Ya estamos en la salida. Ya hemos escapado. Rúnete con Kenshi en la cruzada. ¿Y dónde está la cruzada, crack? ¿Dónde está la cruzada, tío? Tiene que estar atrás, ¿no? Por cómo suena el viento. O mejor dicho, por donde marque el viento. Debería estar más atrás, efectivamente. Vamos a ver. Y yo creo que sí, ¿eh? Que lo estamos haciendo bien. Vale. Vale. Nos escondemos un poquito. Respiramos. ¿Dónde está mi nota, tío? ¿Por qué no lo marca? Me marca el viento, tío. Pero no me marca... Pero no me marca ubicación, ¿no? Que sería al final lo ideal para tú poder ir llegando, ¿no? Ahí está. Vamos. Ya está. Vale, nos metemos aquí. Pasarán de free. Es Kenshi y nos trae tres caballos. What the fuck? Qué puta madre, tío. Vale, cogemos los caballos y nos piramos. Ah, pues mira, la misión no está nada mal, ¿eh? Al principio. Es que yo pensaba ahí que podíamos tener un poquito más de libertad. Pero la verdad que la libertad en esa misión es nefasta. Es que no había ningún tipo de libertad. Es decir, directamente no podía asesinar. Porque supuestamente saltaba la alarma. A pesar de que yo pensaba asesinar para liberar un poco... ¿Me dejas loco? Yo pensaba matar para liberar un poco el camino por si podía yo tirarme abajo. Y que no me vieran. Pero al final es que te veían. Saltaba la alarma. Y el primero, bueno. El primero que se había bugueado ahí por los tres hippies. Y no había manera. Vale, ascenso del arquero. No sé dónde vamos. ¿Qué nos va a enseñar de aquí? Nos va a enseñar algo, ¿no? Y de aquí nos va a enseñar algo, ¿no? Vale, vamos a asaltar. Ahora parece que vamos a asaltar una herrería o algo de eso. ¿Qué nos va a enseñar? Vale. Avivando el fuego. Rescata el arma de guerrero. El guerrero quebrantado. Ese está ok. ¿Vale? Nos dan otro punto de habilidad. Punto de técnica. Dos. Uh, así, tío. Vale. Rescata, recluta a la señora Masako. Este tiene que ser, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero sí, vamos a intentarlo. Bueno, primero tenemos un punto. Vamos a adaptar el punto, a ver. A ver. Por aquí. Este lo tenemos cerquita. Esto lo ponemos por ahí. Vamos a ver la posible técnica. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aunque domina. Esto me daría el viento de salud. Vale. Vamos a... Vamos a ir desbloqueando con silla. Vámonos. Está ya, vámonos. Vámonos a por la siguiente. Me da a mí que esto... No voy a poder. A ver cómo el narice se baja por aquí, tío. Sí, por aquí vamos bien, ¿eh? A la derecha. Vale. Vamos a la siguiente ubicación. Que está relativamente cerca. Y lo dejamos por aquí, ¿eh? Aquí hay mongoles, ¿no? Esto va a ser mongoles también, ¿no? Sí. Hostia, ya no puedo atravesar esto, tío. What the fuck. Hago mi vida, tío. De verdad. Por aquí sí. Por aquí sí. Pero date prisa, loco. Hago mi fucking vida, tío. Hago mi fucking vida. Tienen mucha vida. Tienen mucha vida, tío. Aquí no puedo pelear. Aquí no puedo pelear, tío. Aquí no puedo pelear, ¿eh? Aquí no puedo pelear. Y el caballo lleva dos horas para venir. A ver si mi caballo me acompaña, tío. Ahora crack. No puedo pelear. Tienen mucha vida y nosotros no tenemos nada. Vale. Vamos a hierro, a la misión. ¿Ves que hay? Ah, cochinillos. Nada, nada preocupante. Quizás necesitaremos cazar para mejorar las armas. Pero ahora mismo... Podemos todavía. Vamos ya cerquita de la nueva ubicación. Ya os digo, lo ideal. Bueno, pues ir looteando un poco. Aquí es una misión secundaria que ahora mismo no la vamos a hacer. La dejamos ahí. Pasamos para el lado para dejarla marcada. Vale, ya, ya está eso. Vale, metí el carrón llama. No lo veía, casi me pegó un poco, tío. Vale, lo tenemos ya. Voy a ir a ser que usar el sombrero, el ataque... Tengo que haber un bongol. Un bongol más que nada porque se ve ahí el escudo. Sangre en la hierba. Parece que hay cuerpos delante. Vale. Vale. Hay un surco de... Aquí hay gente. Vale. Ponemos fin al sufrimiento para así... Y aquí hay gente. Más cosas. Para que así nos dé un poquito más de... No recuerdo el nombre de cómo se llamaba la cosa amarilla. Pero lo ideal sería estar full siempre de la cosa amarilla. Esencia, o no sé. Podemos llamarla esencia, quizás. ¡Gy-há! ¡Há! ¡Gy-há! ¡Gy-há! ¡Sakai- ¡Gy-há! ¡Riúzó! ¿Qué es el esfuerzo? ¡Gy-há! ¡Há! No, 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 no. 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 No, no. No tengo flechas ya, ¿ok? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, loco. Tomo una misión secundaria en este caso, imagino, para ir más adelante o en otra ocasión, para devolverle al campesino el arroz y demás. Saque de por vida. Bueno, no está mal, ¿eh? Él quería ser, él quería ser, eh, samurái, pero por algún motivo no se lo otorgaron, o será un ronin. Bueno, ahora mismo, de hecho, ahora mismo es un ronin. Que ronin es el samurái que no tiene amo. Vale, aquí nos presentarán a sus hombres y demás, y acabarán la misión, imagino. Vale, que mira con ríos, o no sé. No sé si. A ver, no sé si. No sé si. Pero no sé si. Perdón, no sé si. Bueno, bien. Dice aquí. Coge la armadura, Ronin. ¿Dónde está la armadura, Ronin, tío? ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura, Ronin? Un puntito más de técnica y vestimenta de Ronin. El atavido de los que viven y mueren por el arco y la espada. Hombrero de paja curtido. Puede que tenía días mejores, pero he vivido la vida plena. Vamos a ver. Esto ya estaba hecho. Esto ya está ok. Esto ya está ok. Relato de Ryuzo. Estas vacías. Vamos a ver. Disponible ayuda a los habitantes. Vale, ayuda a los habitantes. Estas son misiones, digamos, secundarias. Podemos mejorar. Y hace falta completar aquí relatos. Y yo aquí. Sigue el viento guía para descubrir objetos que te permitan personalizar tu aspecto. Me da igual. Sigue el viento guía de santuario donde encontrar nuevos talismanes. Los talismanes también me dan igual. Sigue el viento guía hasta la madrigera de zorro. No zorro te conducirá hasta el santuario. Vale, esto ahora mismo me da un poco igual. Evasión. Círculo. Vale, círculo y para atacar. Inter y cuadrado para atacar. Perfecto. Vale, bueno. Pues vamos a dejar al principio esto por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien viéndome morir dos mil veces. O no sé si he muerto alguna que otra. Pero bueno. La verdad que vamos a tener que hacer alguna secundaria. Porque si no hacemos secundaria. Yo creo que no va a haber manera de seguir adelante la historia. Así que bueno. Ya os iré contando que voy haciendo. Quiero terminarlo en esta semana. A principios de la semana que viene. Dejadlo finiquitado ya. Porque estos 15 días o 20 días vienen muchísimas cosas al canal. Así que bueno. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.